Esta persona que usted ve en imagen tiene toda la intención de hacer lo que ustedes sospechan, robarse una bicicleta. Estaba en el parqueo de un local comercial en Siquirres de Limón y las autoridades lo están buscando. El OIJ, el sospechoso, se acercó, como lo ven, en forma muy disimulada al lugar y salió huyendo, manejando la bicicleta por la zona de El Cairo. El sujeto vestía esa camisa color azul, un pantalón corto oscuro y tenis blancas. Si usted tiene información, por favor comunicarse con el OIJ, 800-8000-645 o también al WhatsApp, 8800-0645.